Conoce a Liza, licencias y servicios audiovisuales. En Liza representamos a las principales organizaciones de licenciamiento audiovisual a nivel mundial. Con nosotros podrás acceder al mayor catálogo de películas, documentales, caricaturas, telenovelas, series de TV de México, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Al contratar alguna de nuestras licencias, obtienes el permiso de los productores o distribuidores para el uso que necesitas. Y así cumples con la Ley Federal de Derechos de Autor. Y apoyas a la industria audiovisual para que se siga produciendo y dando trabajo a miles de autores, artistas, directores, técnicos y mucha, mucha gente más. Liza distribuye estas licencias. Retransmisión. Te autoriza la retransmisión de los contenidos de nuestros representados por medio de redes en establecimientos comerciales. Licencia Todo. Una sola gestión te autoriza la comunicación al público y o exhibición del material en pantallas en todo tipo de establecimientos con acceso de público. Título por título. Está enfocada para títulos específicos en eventos que incluyan exhibiciones de películas. Dependiendo de la licencia, puedes aprovechar las obras audiovisuales que necesites en hoteles, hospitales, bares, restaurantes, exhibiciones al aire libre. Las opciones son infinitas. Recuerda, el uso de una obra audiovisual fuera del ámbito domiciliario, sin autorización de los productores y distribuidores, es una violación de la ley. Contáctanos, un ejecutivo de Liza te asesorará sobre la licencia más adecuada a tus necesidades.